ya hace una semana que falleció la gran primera actriz susana dos amantes y por eso en este vídeo les quiero hablar de sus cinco mejores telenovelas según yo porque de acuerdo al criterio que se utilice para evaluar cuáles fueron sus mejores cinco telenovelas esto puede variar pero acá son las cinco telenovelas que yo considero las mejores de su amplia carrera tiene más de 20 telenovelas y un montón de películas pero yo acá les voy a mencionar sólo cinco melodramas ustedes después en los comentarios pueden dejarme su lista de las cinco novelas favoritas de susana dos amantes pero antes de empezar no olviden seguirme en instagram que es jtamanu.díaz que abajo les dejo el link junto con el de spotify porque ahora pueden escucharme en spotify así se les hace mucho más fácil si no me ven sino que sólo me escuchan en spotify es mucho más fácil para los que usan estas plataformas de audio también tienen que darle clic en suscribir y activar la campanita para que se enteren cuando suba un nuevo vídeo empezamos con corazón salvaje la versión de 1977 donde susana le dio vida a aimé esta icónica villana de las telenovelas que es una villana que odiamos pero que amamos y acá ella le hacía la vida imposible a angélica maría quien era la protagonista de la historia e interpretaba a mónica luego en 1983 dejó de ser la villana y se convirtió en la noble y tierna protagonista que sufre a lo largo de toda la historia en la telenovela amalia batista llamándose ella de la misma manera dentro de la historia fue una producción de valentín pinstein y estuvo protagonizada por susana rogelio guerra y roberto ballesteros acá nos mostraban a una mujer que estuvo en prisión durante muchos años por haber asesinado a su esposo en defensa propia pero al haber cometido este hecho sus suegros le arrebatan a sus dos hijas y las crían metiéndole mucho odio en contra de su madre cuando esta mujer sale de la cárcel y pretende recuperar a sus hijas no puede porque sus suegros no permiten que ella se le acerque así que durante gran parte de la historia ella va a intentar recuperarla va a intentar recuperarla se va a enamorar se va a casar este hombre le va a ser infiel va a volver a sufrir sólo le quedan sus hijas ella intenta encaminar a sus hijas luego que las recupera y decide marcharse a la selva donde allí se va a encontrar el verdadero amor y va a ser feliz después de haber sufrido todo un calvario para encontrar o para recuperar a sus hijas en 1989 ella vuelve a ser una gran villana y acá obtiene el premio tv y novelas 1990 a mejor actriz antagónica esto fue en la telenovela morir para vivir que era una producción de ana martin su única telenovela como productora porque recordemos que ana martin ha dicho que no le gustó producir por el hecho de que no le gustaba estar metida tanto tiempo en una oficina sino que a ella le gustaba estar en el estudio le gustaba participar más del área creativa y no le gustó ese puesto de productora así que no lo volvió a hacer sin embargo nos dio una muy buena telenovela con una excelente villana como lo fue rosaura guzmán interpretada por sus sanados amantes en esta telenovela rosaura era una mujer muy muy mala que años atrás mandó a la cárcel a su propia hermana mercedes acusándola de un crimen que no cometió para de esta manera poder quedarse con su marido logra su cometido se queda con andrés el marido de su hermana y a la vez con la hija de esta la pequeña alicia años después a ella ya no le interesa andrés así que tiene un amante pero su marido la descubre y entonces ella para no perder todo lo que tiene consigue un brebaje con un brujo y le induce una catalepsia al marido y lo entierra vivo algo que va a repetir después con alicia para poder quedarse con todo usa el mismo método al final no logran enterrar viva a nuestra protagonista pero rosaura no lo sabe así que ella piensa que se acabó con esta chica y tiempo después ella va a volver a recuperar todo y a vengarse de esta gran villana en el 2010 ella hizo en miami para benefición internacional a marcela en evaluna una telenovela que estaba protagonizada por blanca soto y a mí me encantaba esta villana porque era una villana muy perversa y muy siniestra que utilizaba un guante negro en toda su mano para cubrir las cicatrices que le quedaron después de incendiar un auto donde estaban los padres del protagonista y que ella pretendía acabar con todo para quedarse con la fortuna de estos era una mujer muy mala que también envenenó a muchos personajes o intentaba envenenar a muchos personajes y era capaz de todo para quedarse con la fortuna que tanto quería y su última telenovela si nos dejan en el 2021 hizo un personaje encantador interpretó a una mujer ludópata que se movía por el género de la comedia pero una comedia muy suave una comedia que a la vez parecía involuntaria pero que fue muy muy bien interpretada que hacía una buena pareja con gabby spanit ambas nos daban escenas espectaculares porque ella odiaba el personaje de gabby spanit el personaje de gabby spanit intentaba soportarla pero le respondía irónicamente y ambas nos daban unas escenas muy muy divertidas acá doña eva como se llamaba el personaje de susana dos amantes era una mujer ludópata clasista y muy chapada a la antigua que pretendía que su hija alicia perdonara las infidelidades de su marido con tal de no perder el estatus de esposa y el estatus económico que este hombre le daba que más que para su hija ella quería ese estatus para ella para no perder sus beneficios económicos susana dos amantes hizo una amplia carrera dentro de los melodramas creo que hizo muy muy buenas villanas yo no vi mucho de su carrera como heroína como la buena de la historia pero vi más sus villanas y eran espectaculares tenía mucho carácter tenía mucha presencia escénica además de que era súper hermosa era una muy muy buena actriz y siempre lo dejó en evidencia en cada personaje que hizo acá yo les mencioné las cinco telenovelas de ella que más me gustan y de las que me vi porque tampoco me vi toda su carrera pero de las que me vi estas me encantaron ahora en los comentarios ustedes díganme cuáles son sus favoritas y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram que es jotamanu.diaz y ahora en spotify que abajo les dejo el link para que encuentren más rápidos los capítulos que subo allá también tienen que suscribirse acá denle click en suscribir y activen la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao chao